...porque se toma un café con Claudia. Esta mañana Federico Lemos, director y productor cinematográfico, comenzó a estudiar comunicación a los 17 años de edad y es director de Greg Mortimer, en busca de una tierra solidaria. ¿Cómo andás Federico? Qué placer recibirte. Vamos a ver un poquito de lo que es el trailer. ...to close Europe's external borders. Las fronteras argentinas se han cerrado. Casi todos los vuelos cancelados. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados de coronavirus, que el bus que está totalmente infectado. Daban positivo y daban positivo. Nadie negativizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio flotante. Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho. Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía. Yo era el único chef filipino que no estaba infectado. Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche. Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer. De esta forma Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue del vuelo humanitario. Este pasajero besó el tarmac en el aeropuerto internacional internacional antes de boardar un bus de aeropuerto de aeropuerto para la vuelo de vuelta a Melbourne. ¿Por qué bajaron los pasajeros y estaban contagiados también y por qué a nosotros no? Los tripulantes del crucero Greg Mortimer lo están denunciando una situación hostil por parte del capitán del barco. Yo aquí ya no quiero estar un día más. Tiene miedo de morir. Quería salir. Era desesperante. Es que para nosotros esto es una película de terror. Qué trabajo documental. Y acá estamos con su director, con Federico Lemus. Qué placer verte, Federico. Y felicitarte por ese trabajo que de verdad es un trabajo bárbaro, ¿no? Porque esto te requirió viajar por muchos países del mundo, ir al encuentro de algunos testimonios, no solo de los pasajeros, también de los tripulantes. Y bueno, esto es un anticipo de lo que vamos a ver el próximo lunes ya que está la ban premisa y se estrena, ¿no? Sí. Tal cual lo que decís. Fue un trabajo arduo porque nos encontramos con dificultades adicionales, normales, en este tipo de proyectos documentales que tienen que ver estrictamente con la pandemia, ¿no? Fronteras cerradas, por todos lados, había que viajar, había que hacer un seguimiento, tuvimos que esperar muchos meses entre cada etapa que se iba abriendo o cerrando. Y además teníamos un desafío de contar algo distinto, ¿no? Mucha gente al principio cuando se enteró de este proyecto me decía ¿y qué vas a contar de distinto que ya no se haya contado? Claro, ¿qué viste en esa historia? Diciste, bueno, acá hay una mirada que va a ser atractiva, ¿no? Básicamente el desafío, más allá de sí, el que buscamos que sea atractivo era llevarle al espectador algo completamente distinto a lo que se consumió durante casi 57 días, que fue lo que duró esa historia, ¿no? O sea, estuvieron casi 28 días los pasajeros varados en Altamar y después la tripulación otros tantos de días más, o sea, en total fueron casi 57 días con más de 200 personas en Altamar y un 70% de positividad. Entonces un poco era decir, bueno, vamos a buscar las historias de primera mano de pasajeros y tripulantes y no trabajar tanto en la recopilación periodística de lo que se había... Que mostró un Uruguay diferente, que es verdad que estábamos en este modelo uruguayo que nos ponía como el país distinto y solidario, ¿no? Esa palabra la lleva al título del largometraje. Pero ¿qué te sorprendió a vos cuando fuiste al contacto y a escuchar los relatos, ¿no? De esa gente que me imagino sigue muy agradecida por lo que se le brindó, ¿no? A mí básicamente me interesaba muchísimo saber qué había pasado dentro del barco que no hubiera trascendido, ¿no? Porque era importante sorprender un poco al espectador con cosas que en ese momento muchos de nosotros, casi todos, hicimos un ejercicio de pensar qué horrible que debe ser estar ahí adentro. Recordemos que contextualicemos el hecho, ¿no? Principios de la pandemia, había cuatro casos en Uruguay, cinco casos, no era lo que estaba pasando hoy en el mundo, ni mucho menos en nuestro país. Entonces todos encerrados, todos muy angustiados, consumiendo información 24 horas al día, todo el tiempo, sabíamos que lo que estaba pasando ahí era desesperante. Imagínense, dentro de un barco, el lugar que parecía ser el espacio más a salvo para estar en el... O sea, salgamos del planeta Tierra, vamos hacia lo que es el mar y quedémonos a salvo, pasó a ser el peor lugar posible, ¿no? Y bueno, y buscar esas historias, de alguna manera, era para mí importante y tratar de rescatarlas y llevarlas al relato. ¿Y podés contarnos algún chisme de lo que vamos a ver el lunes? ¿Qué fue lo que innovó este trabajo de ustedes que te llevó tantos meses? Y me imagino, aparte, la postproducción debe haber sido muy difícil, ¿no? Porque había que pasar por un cernidor lo que definitivamente quedaba de lo que no. Porque todo es interesante cuando se trabaja con algo documental, ¿no? Y qué pasó en la realidad. Y te enfrentás a ese problema. A mí me gusta tener ese problema. Tener muchas historias, muchos testimonios. Después viene esa etapa, digamos, dolorosa, que tenés que empezar a prescindir de cosas y elegir lo mejor. Y después, acerca de las piezas, empiecen a encastrar en el montaje, ¿no? Hay 50 formas distintas de contar esta historia y esta película. Todo depende de la mirada de quien te tome y lo quiera relatar o las historias que elijas. Bien, la conclusión es que todo fue verdad, todo lo que se dijo fue verdad. O quizá ya algo que formó parte de repente de la fantasía, del estar encerrado tanto tiempo también, ¿no? Muchas de las cosas que se dijeron intentamos profundizarlas. Por ejemplo, el tema de la diferencia entre el capitán y la compañía y el médico. Una pelea allí dentro. La pelea. Profundizar sobre ese hecho. La realidad mostró que había mucho más para contar porque fue una peleadura. Recordemos que el capitán y el médico se enfrentan por un intento de mentir en la declaración jurada de salud para ingresar a puerto, entonces eso genera que el capitán se enfrente con él, destituyen al segundo oficial, lo mandan a encerrar, hay una especie de motín a bordo. Luego el tema de los intentos de suicidio, las diferentes situaciones desesperantes que sucedieron arriba del barco, la falta de alimentos, la falta de agua, la no recepción de ningún puerto de la región lo que generaba una incertidumbre brutal en cuanto a qué va a pasar con nosotros, a dónde va a ir el barco, y eso generaba que la gente quería saltar. Entonces, un poco meternos en cada una de esas historias. Estamos hablando además, sumargo, que tenía personas de más de 17 nacionalidades. Entonces, había que elegir los lugares del mundo donde fuimos. Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Barcelona, Colombia, algunos de los lugares donde... Y en función de ese hilo argumental, escogiste los destinos. Básicamente, rastrear a las personas, ir a buscar sus testimonios y además ver también qué pasó con ellos hoy. Ahora, ¿cómo fue esto de esto de viajar en el medio de la pandemia? Porque toda esa producción tiene que ver con el cierre de fronteras, con los protocolos, con el aislamiento. Cada vez que había un viaje o alguna producción que teníamos que desarrollar fuera de fronteras nos implicaba esperar un vuelo, las conexiones eran muy complejas, llegar y hacer cuarentena. Debo tener el récord en este país de sopados. ¿Cuántos hiciste? Perdiste la cuenta. ¿Cuántos? Y de alguna manera también eso complicó y enlenteció el proceso. Es importante también mencionar, Claudia, que el proyecto fue filmado en tiempo real. Es decir, nosotros filmamos en tiempo real, en pandemia, cuando el barco llega a puerto, el desembarco de los pasajeros, el vuelo humanitario, luego el seguimiento de la parte de tripulación, de nuevo la vuelta del barco a Montevideo para alojar a los tripulantes en hoteles y el seguimiento posterior, los juicios cruzados que hay entre la compañía y los pasajeros y también tripulantes, porque hay un tema legal muy álgido ahí todavía que no se dilucida, estábamos esperando también hay que pasar con eso. Claro, y hay mucho archivo dentro de lo que es el largometraje, pero en algún momento tuviste que recrear, es decir, escenificar la narración. Decidimos ir por ese camino porque fuimos a buscar dos cosas. Primero, el archivo fílmico filmado por los protagonistas dentro del barco, lo que no se vio. Bien, hay mucho de eso entonces. Hay mucho de ello filmado, hoy cualquiera tiene un celular y filma todo lo que está sucediendo, entonces era importante buscar eso. Y por otro lado también había un desafío de llevar al espectador dentro del barco, en esos momentos que te contaba más álgido, más difíciles de confrontamiento. Y decidimos recrear algunas escenas que tienen un poco de ver con una dramatización, una dramatización que pretende poner al espectador en ese lugar, hacerlo sentir lo que estaba sintiendo esa gente por unos instantes. Ahí va. ¿Y cómo los encontraste hoy a esos protagonistas de la historia? Bueno, profundamente agradecidos con nuestro país, profundamente movilizados, todavía muchos de ellos con tratamiento psicológico, muy vulnerables, entrevistas que habitualmente me llevaban una hora, me llevaban tres, porque teníamos que hacer pausas, porque de repente se quebraban o te pedían un momento, se iban. Fue muy difícil conducir esos encuentros, porque fue una situación muy difícil vivida y eso implicaba que tenían todos los sentimientos a flor de piel, y de alguna manera lo veías afectado a todos. Claro. Ahora, vos sos un director que te consigues un autodidacta, sos un tipo que por supuesto ha estudiado y tenés expertise en todo lo que es la comunicación, pero ser director, ser productor, ser tu propio productor, también requiere de otras aptitudes y atributos. ¿Sos autodidacta? O sea, ¿cómo te estrenás en esta carrera que no ha parado? Pues es un tipo que no ha parado de producir. La pandemia podrá parar mucha cosa, pero a vos no te paró porque tenés cuantas en proceso, además de la del... Tenés Cordera, que se estrenó recientemente. Exacto. Somos Nuestras Montañas, que se va a estrenar el 2 de mayo del año que viene, que tiene que ver con... Bueno, Rosa el genocidio este armenio, de alguna manera, ¿no? Y después Before Bar, en rodaje, después del bar, ¿qué pasa con el fútbol, no? Exacto. Después del bar. Sí. Es decir, la verdad que tenés una producción inmensa, ¿no? ¿Cómo se hace para producir tanto a la vez? Además, mirá todas las preguntas juntas que te hice. Bueno, sí, la primera te contesto, sí, no me preparé ni estudié para cine. Respeto mucho a todas las personas que tienen, a veces me da un poco de vergüenza decirle director. Yo me considero un contador de historias, me encanta contar historias. Me encanta rodearme de gente talentosa y aprender y tomar de cada uno lo mejor, formar equipos, y a partir de ahí sentirme lo suficientemente respaldado para salir adelante y desarrollar un proyecto. Así que, nada, es un debe. Algún día me pondré a estudiar cine y haré algo más profundo, pero no, por ahora no lo he hecho nunca. Claro, pero sí que juega el olfato, ¿no? Porque olfato periodístico seguro tenés, porque siempre estás eligiendo historias en el lugar y el momento. Claro, soy hijo de periodista, entonces ahí capaz que un poco también mi padre trabajó mucho. Por osmosis también. Por osmosis también. Y después la pandemia no me paró, sino que me incentivó mucho más a contar un montón de historias más que sentía que eran necesarias ser contadas. Por ejemplo, ahora mencionabas lo de Armenia, mencionabas lo del VAR, mencionabas lo de Cordera. Son todos temas que estuvieron en el ojo de la tormenta. Las declaraciones de Cordera hace un par de años revolucionaron toda la región, fueron muy comentadas y ahí había un tema muy candente para tocar, con el tema de los derechos de la mujer, un montón de cosas que estaban sucediendo. El tema de Armenia estos años ha estado también en el ojo de la tormenta, porque es un país que ha estado bajo fuego, cruzado entre Turquía y Azerbaiyán. Y lo del VAR me pareció también una historia importantísima de poder rescatar porque está cambiando la perspectiva de cómo ver el fútbol a nivel mundial. Y todos esos proyectos me generan mucha inquietud. Entonces voy detrás de esas historias y pretendo contarlas, no llevarlas a la gente. Claro, pero también tenés que tener actitudes de líder de equipo, de escoger bien quienes van a conformar las unidades de producción y viajar por el mundo con ellas. Es todo un desafío, hay que hacer un lanzado también un poquito para hacer esas cosas. Bueno, vos más o menos me conocés, sabés que soy lanzado. De hecho, cuando hicimos el proyecto 12 horas, 2 minutos, el de trasplantes, que nos encontró en algún momento colaborativamente, era un proyecto desafiante porque hablaba de la muerte. Y no mucha gente tiene ganas de hablar de eso. Trasplante de órganos. Uruguay está en un lugar de privilegio a nivel del mundo y de la región en cuanto a donación de órganos. Pero había una ley en discusión en el Parlamento, la ley de donación presunta, que estaba un poco complicada porque en España y en Brasil, cuando esa ley se aprueba, genera el efecto contrario. La gente va y firma para no donar sus órganos. Nosotros queríamos evitar que eso sucediera. Pusimos una película sobre la mesa que hablaba de eso, de la importancia de la donación. Claro, por eso decía hoy, la oportunidad de llegar con temas que hacen al quehacer y a la polémica que se instala en esos momentos. Y ahí es donde pone el ojo siempre Federico. Felicitaciones. Estamos, la verdad, con muchísimas ganas. La gente que nos escribió, que están esperando el próximo lunes para... O es la BAM Premier el próximo lunes ahí en el Mumi. A las 20 horas. Sí, igual la película ya está en salas. Ya está en salas. Pero a partir del lunes la gente puede acercarse al cine y verla. Greg Mortimer, en busca de una tierra solidaria, que sí lo es el Uruguay. Gracias, felicitaciones Federico. Y ya estaremos charlando de los próximos estrenos que se vienen. Un placer. Para mí también.